Hola, hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal, si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan el próximo tutorial. Bueno mis quimochitas y quimochitos, hoy les traigo un maquillaje pues en tendencia de este 2021 con delineados gráficos, así que espero que así les guste y si quieren saber cómo me queda pues continúen viendo este videíto. Ok niñas, bueno este look va a ser el más fácil que hayan visto pero se mira súper bonito, así que bueno, pero vamos a ver cómo me queda a mí, no sé. Bueno entonces voy a estar utilizando este base para sombras de Yassi chicas que es en el tono neutral. Y este tono neutral pues lo vamos a estar colocando, vamos a estar colocando aquí encimita chicas, cubriendo todo nuestro párpado para que no se vea oscuro y aparte así pues nos queda bien el color y para que así no se vea pues toda esta zona oscura en nuestro párpado. Tenemos que poner la base para sombras o también pues pueden colocar su base, también puede ser un corrector, ya dependiendo lo que quieran, ya que en este look pues no es necesario las sombras. Así que yo lo estoy sellando todo súper bien con la base para sombras porque tengo que colocar un poco de polvo translúcido sellando toda la zona del párpado. Así que bueno, yo creo que ahí ya se cubrió súper bien, me trabo. Entonces ahora van a coger un poquito de polvo translúcido, polvo suelto, polvo compacto y van a estar sellando, ok, lo que ustedes tengan pero sellen esta zona. Toda esta parte de aquí, luego vengo por aquí en este ojo y también pues sellamos todito esto. Listo, en ambos párpados niñas. Voy a utilizar estos geles de Colourpop que tienen varios colores, la verdad es que amé estos geles, están súper bellos. Así que no sé qué color me voy a hacer el delineado, yo creo que voy a hacerme algo en verde niñas. Es un verde pues, es un tono así, es un verde pastel mejor dicho niñas, ya que aquí le voy a poner el nombre. Ok, este de aquí sería el nombre. No olviden que tienen código de descuento en Colourpop que es 5 Cristina para cualquier productito de su tienda. Bueno niñas, entonces vamos a estar delineando, ok. Voy a estar cogiendo con una brochita de estas de aquí que son súper finitas, vean. Y estoy utilizando el espejito de G.C. Empire niñas, que está súper bello también. Bueno, entonces vamos a colocar este color. Ok niñas, bueno, entonces vamos a venir aquí y vamos a estar colocando, bueno, haciendo nuestro delineado como lo haríamos con un delineador normal. Solo que este de aquí pues es con brocha, ¿verdad? Así, poquito a poquito. Lo van a ir colocando. Niñas, voy a cambiar de brocha. Voy a utilizar una así, esta que son para ceja. Esta de aquí es la de Colourpop, niñas, la que me vino en su colección de brochas. Y bueno, vamos a utilizar una así mejor. Ok, bueno, porque con la otra estaba como que padecía un poquito. Ya con esta yo creo que sí, 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 con esta sí. Ok, bueno, entonces aquí voy a jalar la colita, como pueden ver ahí. Ok, una colita. Y vamos a juntarlo con lo demás, ¿ok? Un poquito a poquito pues ya lo vamos arreglando todo súper bien para formar una colita súper bonita, chicas. Aquí rellenarlo. Si quieren hacerlo más gruesito, pues tienen que agarrar más producto y volver a hacer desde aquí el inicio. Y pues poco a poco ir aumentándolo lo que es la grosura. Ok, bueno. Ok, niñas, como pueden ver, así ya me quedaría el delineado. Bueno, entonces ya me hice este ojo de aquí también. Ahora lo que voy a estar haciendo es coger esta brochita, ¿se acuerdan? Que utilizo pues para lo que es los delineados con brillo. Bueno, voy a utilizar para delinear la parte de aquí arriba porque ahí creo como que el otro va a ser muy grueso y no quiero algo tan grueso. Bueno, pues vamos a ver qué tal nos va, que yo también soy principiante de hacer estos delineados con la pensada bien. Ok, bueno, entonces lo voy a empezar aquí. Poquito a poquito, ¿ok? Es que primero para hacer como la muestra de lo que voy a hacer el modelo. Más o menos así, vean. Pues de que es un poquín complicado delinear con pues estos geles, pues no les voy a negar porque sí lo siento un poquito complicado. Bueno, ha de ser también por lo que yo no uso mucho de usar geles. Mayormente siempre utilizo pues delineadores líquidos o en plumón. Y voilà, así. Bueno, entonces ahora sí voy a, como ya le hice más o menos el caminito y la formita, chicas, de la que quiero. Ahora sí ya puedo venir tranquilamente y hacerlo con esta brochita. Para hacerlo, para que se note más, un poquito más orecito. Ok, así. Listo. Como pueden ver, ahí ya quedó. Ok, como que se hace un poquito, pues este, ¿qué les digo? Así como bolitas, pero pues de que pigmenta, pigmenta, pero lo único malo es que como que se hace bolitas. Yo lo probé, pero pintando un dibujo, así que se me hizo más fácil hacerlo así, pero tipo hacer delineado como que ya es otra cosa. Como que ahí se nos dificultó un poquito la cosa, pero de que el color pues pigmenta tal cual, eso sí me gusta, porque sí. En cambio, si no pigmentara tal cual, pues ahí sí habría problemas. Pero pues hasta el momento todo bien. Pues se pone un poquito difícil, sí, pero no es imposible delinear con esto. Y chachán, vean, ahí quedó. Pues la verdad, me encantó cómo quedó. Ok, mis quimuchitas, pues ya me hice este ojito. Me gustó cómo quedó, pero como ustedes pueden ver, como que se va partiendo un poquito. Yo no sé si, o sea, yo no sé decirles si todos los delineadores pues en gel se parten, porque no, realmente ustedes han visto, yo no utilizo mucho delineadores en gel. Para mí estos de aquí son los segundos que yo utilizo así como para delinear, porque yo tengo uno negro, pero ese delineador en gel casi yo no lo utilizo para especialmente delinear, sino sello mi delineado que ya tiene, que lo hago con el plumón. Trato de sellarlo porque mayormente pues estos de aquí, como pueden ver, son mate. Y bueno, pues eso, ustedes díganme si han probado otros delineadores, qué tal les funciona. Yo no me puedo quejar de la pigmentación porque está muy bien pigmentado, ustedes pueden ver, se mira súper bello. Ahí, el delineado solamente que, como les digo, este, se me dio parte y así. Pero, pues, no sé, o quizás sean mis ojos y los pliegues de mis ojos porque ya ando viejita, pero bueno, no sé. Bueno, chicas, una vez que ya se seca totalmente, pues se queda así como piedra, súper mate, la verdad, súper mate y súper, pues, pegadote. O sea, como que no mancha, no mancha. Yo que tengo párpado caído, pues, vean nomás, o sea, se me agacha ahí y pues después lo alzo y no se mancha. O sea, eso es lo bueno, pues eso es lo bueno porque hay otros que, que pues sí manchan, ¿verdad? Bueno, si no mancha, la verdad es que está bien porque en eso de los párpados caídos, porque te delineas aquí y luego, pues, tu párpado se junta y luego te hace, o sea, una manchadera fea. Y bueno, pues sigamos con el maquillaje que va quedando perrón. Bueno, la cosa es que mi delineado salió súper perrón. Los recomiendo. Ya como pueden ver, yo ya llevo la mitad, un poquito más de la mitad. ¡Ay, sal! Un poquito más, bueno, ya. Voy a llegar a la mitad, mejor dicho. Ay, no sé si se puedan ver. Bueno, estoy por aquí. Lo usé muchísimo, la verdad. Es que te hidrata súper bien el rostro. Me encanta. Y más ahora, cuando pues uno va a usar el maquillaje, como que te lo deja súper bien, así como para recibir la base, el corrector y todos los productos. Ok, niñas. Así. Me duele la garganta, les juro. Ok, bueno, voy a colocar una gotita pequeña, esta de aquí, que es de Yassi. No me acuerdo si les enseñé, chicas. Ok, ya está. Y voy a estar colocándolo pues aquí. Y luego por aquí. Ok, en estos sitios de aquí. Bueno, hoy voy a estar utilizando esta base de Beyser, chicas, que está súper buena, la verdad. De veras, peleando con mi cámara, como siempre, niñas. Como siempre. Bueno, entonces esta base, como les decía, es como amarillita y me encanta porque tiene, no es mate, es un color amarillo y pues sobre, no es mate, mate sí seca, pero no llega a secar mucho. O sea, tiene su aceitito ahí bonito para el rostro. Ya ven que nuestro rostro necesita mucha hidratación porque si no se nos ve feo. Bueno, más para las que somos piel seca, ¿verdad? A mí, por ejemplo, se me mira fea una base que sea mate porque se me empieza a craquelar en todas las partes de mi rostro, abajo de las ojeras. Me hace ver más vieja y pues ese no es el punto de usar base. Bueno, hoy voy a estar estrenando pues este corrector de aquí, que es de Revolución, chicas. Es en el tono, aguanten. Ay, no, es que no sé cuál es el tono. Lo malo, chicas, es que no sé cuál es el tono, vean. Los otros traen aquí como una etiqueta del nombre del tono, pero este de aquí no trae, en la parte de aquí pues no dice tampoco. La verdad es que pensé que venía bastantito, pero viene poquito, vean esto. Ay, enfócate. Ok, vean esto. Donde trae el producto, solo es en la parte de encima. O sea, que se me va a acabar y ya fue. Y nos quedamos todas sugeros de otra vez. No puede ser, de veras, eh. Ok. Bueno, la cosa es que cubre bastante. Y amé realmente este corrector. Pero porque viene tan poquito. Así no se vale, ¿verdad? No se vale, no se vale. Entonces solamente sería este corrector para usarlo pues en ocasiones especiales donde queremos estar súper bellas, súper bellas. Ahora vamos a regresar con la esponjita y vámonos a difuminar todo esto. Poquito a poquito para luego colocar el polvo y sellarlo súper bien. Ok, niñas, ya me sellé con polvo traslucido el rostro. Ahora lo que vamos a hacer es hacernos el contorno. Me voy a empezar por aquí. Ok, así todo súper bien. Y listo. Ok. Así, todas bien contorneadas para nuestro rostro súper delgadito. Y listo. Voy a estar utilizando este rubor de color pop que es el de nombre Terran, este, My Heart, My Heart. El color es como un, este, coralito, pero tiene unos destellitos. Así que sonrían y pues colóquenselo súper bien. Por aquí en sus cachetitos. Pues de que pigmenta este ruborcito, pues pigmenta súper bonito. Vean nomás. Te deja un color así súper natural hongo, bien bonito. Voy a estar utilizando el iluminador también de color pop. El de siempre, el que ya saben que me encanta. Ay no, es que de veras a veces digo, ¿cómo voy a terminar este iluminador? Y eso que lo utilizo pues todos los días y bastante, chicas. No se acaba. Ni un poquito. No sale nada. Ok, voy a echar un poquito ahí como pueden ver. Ilumina. Ilumina que te deja ciega. Un poquito por aquí. Otro poquito por aquí. Ok. Encima. Es que tiene que ser encima de su pómulo. Porque si no después tendría que verse así. Y si está muy abajo como que no se va a ver, ¿verdad? Así que aquí súper iluminadas. Bien perronas. Un poquito de iluminador en el hueso de la ceja. Ya que este look nomás tiene pues esos dos delineados. Y queremos que se vean bonitos ahí. En el huesito también vamos a ponerle un poco de luz. Ok, así, chicas. Luego un poquito en lo que es nuestra nariz para iluminarla. Luego aquí en medio para que nos haga ver una nariz súper finita y bien bonita. Ok. Bueno. Pues más o menos así, chiquitas. Voy a estar colocando un poquito de iluminador aquí. Ya que este look no trae más que el delineado. Pero igual se mira súper bonito. Ustedes digan qué les parece. A mí me encanta. Fácil y bonito y rápido. Ok, niñas. Ya para la parte de abajito. Voy a estar colocando pues... No una sombra. Es agarrar un poquito del mismo contorno que me pongo aquí. Este aquí. Solamente para oscurecerle un poquitín nada más. O sea, no tanto. Así como pueden ver. O sea, un poquitito nada más. Yo vi unos looks súper bonitos que traen pues justo aquí una bolita, niñas. Y me llamó mucho la atención en cómo se ve. Porque realmente se mira bonito. Así que vamos a estar colocando la bola aquí. Así. Justo al medio pues de su ojo. Como pueden ver. Yo estoy mirando aquí de frente en el espejo. Y me estoy haciendo mi bolita. Chiquitita. Ok, niñas. Ya me pose máscara de pestañas. Arriba y abajo. Y bueno, ahora nos vamos a poner las pestañas. Que estoy poniéndome una que son las de este... Beauty Kimochi. Las Kimolash. Solo que no me acuerdo cuál es. Qué nombre era. Un poco eran las Tahara, chicas. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, entonces aquí vamos a colocarle a la pestañita. Súper bien. Ahí está. Mira la pinza. Agárnese una pinzita. Es que estas pestañitas, como pueden ver. Me gusta su acabado. Porque tiene así como... O sea, largas, chiquitas, largas, chiquitas, largas, chiquitas. Y pues me encanta eso. Ok, chiquitas. Bueno, aquí lo acomodan bien a su ojo. Y listo. Bueno, verán ahí ustedes. Súper bonitas se ven. Ok, niñas. Ya terminarían pues con las pestañas así todavía. Hermosas, bien perronas. Bueno, entonces ahora los labios. Si quieren, se pueden poner un labial pues súper fuerte. Ya está dependiendo de cada una. Pero yo voy a utilizar un gloss y este delineador de aquí. De labios, de Essence. Que es el tono 5. Que está de nombre Lovely. No sé cómo se pronuncia. Uy, tengo una pestaña caída. Entonces vengo. Y nomás delineo mi labio. Ok. Esto pues se verá como un efecto pues así destaca más lo que son nuestros ojos. Ya que no están llenos de sombra. Pero. Pues no queremos que se pierda lo bonito del delineado. Voy a estar colocando este gloss de Colourpop, niñas. Que se llama. Ok. Se llama Molokini, chicas. Molokini. Ok. Huele súper rico. Realmente si lo olieran. Se comerían el ayal. Les juro que duele rico. Huele como a coquito. Y a dulce. Ah, a dulce de coco. Ok. Pues más o menos así. Ok, quimuchitas, quimuchitos. Este aquí sería el final pues de este look. De este tutorial. De estos delineados gráficos. Espero que sí les haya gustado. A mí me ha súper encantado. Se mira súper súper juvenil. Bien alegre. Bien fácil. Y bien bonito. Si les gustó este look. Y estas nuevas tendencias del 2021. Espero que le den manita arriba a mi video. Y también compartir. De esa manera me apoyarían un montón niñas. Y si eres nueva y te gustó este videíto. No olvides pasar aquí abajito a suscribirte. Y así no te pierdas el próximo video. Que será mañana. Así que bueno, mis chiquitas. Cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto. Y nos vemos hasta mañana. Chau. 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 ¡Suscríbete!